Arte Poética de Miguel Óscar Menasa Poesía, lo sé, mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses, y aún, antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir. Miserias, locuras, hondas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento, rasgo sonoro sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía, sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre.